¿Sabías que WWE tiene un campeonato nunca visto? En 2005, John Cena pasó de SmackDown a Raw como el campeón de WWE debido al draft, dejando a SmackDown sin un campeón mundial, algo que Teddy Long quiso solucionar con un nuevo campeonato, pero justo cuando se lo iba a entregar a JBL, Batista emergió en SmackDown como el nuevo campeón mundial de pesos pesados, dejando este misterioso campeonato sin ver la luz del día. ¿Sabías que si un luchador tiene esto en su cuerpo, posiblemente haya usado esteroides? El caso más notable en los últimos tiempos ha sido de Jinder Mahal, tras regresar a WWE con un cambio físico notable, y también con un ataque de acné muy difícil de cubrir, dejando en la mente de muchas personas que posiblemente haya usado esteroides. ¿Sabías que AJ Styles no ganaba en un pay-per-view desde 2019? Con su victoria en su Marvel Series, AJ Styles rompió una racha de derrotas de forma individual que acarriaba desde Crown Jewel 2019 contra Humberto Carrillo por el campeonato de los Estados Unidos. ¿Sabías que la lucha por el campeonato de la WWE en Grosomania 19 fue la primera vez que dos luchadores usaron su nombre real? La lucha entre Brock Lesnar y Kurt Angle es más recordada por el infame Shooting Star de Lesnar, pero también significó la primera vez que dos luchadores usaban su nombre real en un main event de Grosomania. ¿Sabías que Bray Wyatt tuvo un personaje en WWE que nunca hemos visto en pantalla? En su tiempo como Husky Harris, la WWE envió a Bray Wyatt nuevamente a su marca de desarrollo y Bray aprovechó eso para crear un nuevo personaje llamado Axel Mulligan que usaba una máscara de Slipknot y su finisher era el Stoner, pero ese personaje no vio la luz en las pantallas de la WWE y regresó como Bray Wyatt con The Wyatt Family. ¿Sabías que Brock Lesnar estuvo a punto de estar en TNA? Kurt Angle reveló que en 2007 Brock Lesnar lo contactó para conocer la posibilidad de llegar a la empresa. Sin embargo, tiene y no pudo contratar a la bestia encarnada Brock Lesnar por motivos financieros. ¿Sabías que John Cena tiene un movimiento que solo ha usado una vez? Durante su lucha por el campeonato de WWE contra CM Punk en Night of the Champions en 2012, pudimos ver como John Cena se llevó al extremo haciendo un salto entre las cuerdas, un movimiento que realizó en esa lucha pero que nunca volvió a realizar. ¿Sabías por qué los luchadores mascan chicles durante sus luchas? Además de ayudarles a producir saliva durante sus luchas, los luchadores tienden a escupir el chicle para vender la idea de haber perdido un diente. ¿Sabías que John Cena se negó a perder su campeonato de WWE? Durante muchos años se ha hablado que John Cena usa su poder en el back 6 para no perder sus luchas y en específico ocurrió contra Jack Swagger que confirmó que John Cena se negó a perder su campeonato de WWE y por ello terminó cajeando su maletín contra Chris Jericho. ¿Sabías que John Cena apareció en otra marca de lucha libre siendo el campeón de WWE? Eso ocurrió cuando la empresa Caotic Wrestling organizó un evento de caridad teniendo a John Cena como referí invitado e incluso haciendo un AA a Vince McMahon que apareció atacando al campeón de la WWE. ¿Sabías que Kevin Owens casi se retira? En su paso por Ring of Honor, el entonces Kevin Sting presenció una lucha de Brian Kendrick que causó tanta impresión en Kevin Owens que pensó en dejar la lucha libre ya que según él nunca llegaría a ese nivel. Por suerte, Sami Zayn le convenció para que dejara esa idea y seguir en la lucha libre. ¿Sabías que The Rock y Stone Cold Steve Austin tienen un saludo secreto? Desde que empezaron a tener una de las rivalidades más legendarias en la historia de la WWE, The Rock y Stone Cold hacían un saludo antes de salir a escena que por fin dejó de ser secreto en su reencuentro con Hulk Hogan en Grusumenia 30. ¿Sabías que WWE no permitió que Triple H perdiera? En el lanzamiento de SmackDown vs. Rat 2009, se entregó una versión demo a periodistas para que probaran el juego. Sin embargo, había una regla muy extraña que no les permitía mostrar a Triple H perdiendo, ni siquiera mostrando debilidad. ¿Sabías por qué Shawn Michaels tiene el ojo así? Dentro del K-Fed, el ojo de Shawn Michaels quedó así debido al ataque de Chris Jericho. No obstante, la realidad es que tiene su ojo así debido a un accidente que ocurrió en Unforgiven de 2004 cuando cayó de ring después de recibir una patada de Kane. ¿Sabías que WWE perdió la oportunidad de potencialmente ganar millones de dólares? Todo esto ocurrió alrededor de Somerset en 2014 cuando Batista querría regresar a WWE tras el lanzamiento de Guardianes de la Galaxia, pero Triple H y Stephanie McMahon rechazaron esta propuesta respondiendo que ni siquiera sabían si la película iba a ser buena. ¿Sabías que The Undertaker casi abandona Grasumenia por su lucha contra John Cena? The Undertaker ha confirmado que estuvo a punto de abandonar Grasumenia al enterarse de que su lucha contra John Cena sería de solo de 5 minutos, ya que él había estado entrenando para una lucha de 45 minutos. ¿Sabías que Royal Rumble casi no existe? Aunque actualmente es uno de los mejores eventos del año, la idea original de Pat Patterson de una lucha de eliminación no fue bien recibida por Vince McMahon, pero todo cambió cuando la NBC quería lanzar una edición especial de WWE y Vince sugirió sarcásticamente esta idea, que para su sorpresa a la productora le encantó, para que naciera uno de los cuatro grandes pay-per-view de WWE en todo el año.